amigos estamos aquí en tierra café en teotihuacán listos para empezar el toquín bueno en realidad empezamos en un rato más pero pues estamos listos ya llegamos nos encontramos aquí en teotihuacán y y y i i i i i Chet Baker en París Y justo ahí escuchó una versión de Freddy Freeloader de West Montgomery Vamos a empezar amigos Chet Baker en París 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 Gracias por ver el video.